En esta zona de la ciudad estamos haciendo obras muy importantes en materia de infraestructura para mejorar la conectividad, para mejorar la seguridad y fundamentalmente para integrar a los distintos habitantes de esta zona noroeste de la ciudad. Es la ampliación de la avenida Rafael Núñez que va a permitir evitar en Donato Álvarez los colapsos que se dan de manera permanente en el tránsito, no solamente aquellos que vienen a estudiar, sino todos los habitantes de esta zona, es decir, desde el CPC Arguello, en esta continuidad de avenida Rafael Núñez, se ir hacia la zona de Arguello UPV, Arguello Lourdes, hacia Villa Cornú, hacia Cerro Norte, hacia Villa Allende Parque y en definitiva llegar a la localidad de Villa Allende, que es tan pero tan importante ir logrando mejoras en la infraestructura de esta ciudad.